Vamos a ver imágenes ahora del Hospital del Niño de Breña. Nos informan que está sin luz. Ahí está. Estas son las imágenes del Hospital del Niño en Breña. Se ve absolutamente negro, pero efectivamente son imágenes en vivo. No tiene luz. Vamos a escuchar. Si quedan con riesgo de peligro y accidentes de trabajo. A tener en cuenta también esos compañeros. En el blog encontramos lo que es sala de operaciones, UCI, cirugía, traumatología, otorrino, cardiología, que también tiene una pequeña UCI. Bueno, nos vamos ahora a comunicar justo con Rosa María Cabrera, quien se encuentra en el lugar para que nos dé el informe. Rosa María, te vemos. Buenas noches. Buenas noches, Drusila. Así a todos los televidentes también de ATV Noticias. En estos momentos nos encontramos con Sheila Napa porque ella nos está reportando justamente aquí en el Hospital del Niño de Breña, que justamente se encuentra sin luz. Y la verdad es que eso está afectando a todos los pacientes, a todos los niños, a los menores de edad. Vamos a conocer mayor detalle. Por favor, señorita Sheila, usted que justamente de primera mano es enfermera que está aquí. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, buenas noches con todos. Acá con el problema de que tenemos fluido eléctrico, se ha quemado el transformador general del Hospital del Niño hace ya dos días. Pero el día de hoy se ha acentuado más ya la situación porque, como verán, no tenemos luz en forma general. No hay luz para nada. Hay un pequeño transformador que solamente está dando energía eléctrica al área de emergencia en sí, al laboratorio de emergencia y a lo que es rayos X. Pero el resto de la institución, en un 80, 90 por ciento, estamos sin luz. No tenemos ascensor, no tenemos... En algunos servicios no hay ni servicios de agua. Y sobre todo, ¿qué eso afecta a los pacientes? ¿Qué áreas, qué pabellones se encuentran en estos momentos sin luz, sobre todo? Para que también el público pueda conocer. Mire, como le digo, es en todo. El edificio que conocemos como monobloque tiene ocho pisos. Está sala de operaciones, UCI, cirugía. No tenemos absolutamente luz. ¡Qué horror! Personal de salud, tanto enfermeras como técnicas, han tenido que trasladar los equipos y a los pacientes al lado de emergencia porque puede suscitar algún problema de salud con estos pacientes. ¿Qué se debe, licenciada Sheila, también para que el público pueda saber? Debido a ese transformador, que prácticamente ya ha estado deteriorado, ¿verdad? Así es, porque lamentablemente no ha habido una gestión adecuada de mantenimiento de lo que es de la gestión de cada director general. Rosa María. Ese señor, el doctor Jaime Tazaico, ¿no? No, no, que sí, Lucila, convénganos, por favor. Sí, Rosa María, quería hacerle dos preguntas. La primera es, ¿más o menos cuántos pacientes tiene el hospital para tener una idea del impacto que está generando este problema? Y en segundo lugar, entonces, si hace dos días que ya tienen la quema de ese transformador general, ¿cómo se vienen realizando las operaciones? Aquellos pacientes que necesitan de energía eléctrica para conectarse a una máquina o algo, ¿qué están haciendo? ¿Cómo están haciendo con estos pacientes? Estamos viendo justamente... Claro que sí, nos dan dos preguntas importantes. Queremos saber, sobre todo, licenciada, ¿cómo están haciendo para atender a los pacientes justamente que se encuentran ahorita en estos pabellones sin luz? ¿Y de cuántos pacientes estaríamos hablando para también conocer el impacto de este problema? Bueno, el total es casi el 80% de la población de pacientes que tenemos hospitalizados. ¿Es así, pero más o menos? Más o menos será, pues, normalmente en el hospital del niño tenemos más de mil pacientes. Pero estarían afectados casi 800 pacientes, que es en general, en todo, ya que no solamente la UCI cuenta con ventiladores. También hay otras áreas, como tenemos el área de neurología, ¿no? ¿Qué está haciendo para solucionar ese problema, licenciada? Hasta ahora solamente está utilizando con la batería que ya se ha podido cargar durante el día. Pero en el transcurso de la noche puede ocasionar problemas para los pacientes. ¿Y cómo hacen con las operaciones? Estamos viendo la medida, ver lo posible. Nos han dicho que van a traer un grupo de electrógeno en algunas horas, pero no sabemos. Desde estudio quieren conocer, licenciada, ¿cómo están haciendo con los pacientes que van a operar? Por ejemplo, que están en sala de operaciones, que necesitan de manera urgente. Bueno, se han suspendido todas las operaciones porque por lo mismo que no hay fluido eléctrico. Entonces no funcionan los materiales eléctricos y los equipos eléctricos que necesitan para una operación. Y lamentablemente eso va a afectar a la salud de nuestros pacientes, que son pequeños y débiles, ¿no? Finalmente, por favor, queremos conocer cuál es su pedido también. ¿Qué es lo que ustedes necesitan en estos momentos para que los pacientes ya puedan recibir la atención de manera normal? Lo que necesitamos es que por favor pongan la luz, que compren el transformador o que habiliten un grupo de electrógeno para poder atender mejor a nuestros pacientes y darle la calidad de vida. Y no estar en un pendiente de hilo como estamos ahora, ¿no? Por supuesto. Al pendiente de su salud para poder cuidarlos como debe de ser. Bien, Rosa María. ¿Qué ha sucedido realmente, Drusila, de esta licenciada justamente de acá de enfermera, que nos pide también a todas las autoridades encargadas que eso se pueda solucionar? Por supuesto que sí, realmente es dramática la situación. Está diciendo entonces que el impacto puede estar afectando a casi 800 pacientes o más y que no hay operaciones. En estos días se han suspendido todas las operaciones porque no cuentan con la energía eléctrica. Atención a la ministra de la Salud, Rosa Gutiérrez. Tomar acción en este caso inmediatamente. Gracias, Rosa María, por esta información que nos das a estas olas de la noche.